Muy buenas gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo vídeo CSGO Y estamos en una partita con Algunos españoles que nos ha tocado antes Nos ha tocado con, este supuestamente es Inimir Pero no, es Season, y nos ha tocado algunos españoles Más que juegan Que juegan O jugaban En Might, al menos el Season jugaba No sé ahora que hace, solo CSGO creo Y bueno, así que vamos allá Ha sido casualidad que nos tocara tío Pero totalmente casualidad que nos tocara Y luego me han invitado para echar otra partida Y como me apetecía grabar algo de CSGO Pues estoy grabando con ellos básicamente Vamos al lío Se quiere morir ese tío Está en la mierda, en la mierda Vendrá por el otro lado Aquí no hay nadie Ojo que malo Malo soy tío Vaya team de pacos Bueno, vamos allá Uy, he comprado un abizón sin querer Yo no quería comprar esto No quería comprar esta mierda Pero bueno Nos hará el apaño Es una metralleta Tiene muchas balas Vamos a ver que hacemos Let's go Llevo ya Llevo una visión sin querer Uno en su base Si te quitaba esta pollada Pero no podía Estabas en medio Puedes plantarlo Si tienes ahí En jungla y con el Thor Uno a tres de vida Tres de vida al otro Tres de vida Tres de vida Eléctrico, eléctrico Buena Buena Lo he visto, lo he visto Nada, topa a mí tío Soy la gula Venga, vamos No pasa nada Os hago el carrito Y ya está Estamos aquí Un poco de vacileo Y tal En plan cachondeo Porque bueno Si se han empezado En plan Bo, te voy a hacer el carrito Ni otra cuenta Soy chapa No sé qué Y yo no sé qué chapa Pero le hago el carrito Da igual Así que vamos allá Si voy con bizón, tío A ver Otro con Héctor Creo que hay uno en cocina Joder No ha tocado ese Macho Medio, tío El que queda Joder Por detrás Tenéis una camilla en medio Voy a pillarla Él estaba al fondo Aunque irá por ella Corre, corre En medio Estaba Al fondo En medio Se la ha llevado La ha cogido Intentando hacer el lío El típico ¿Quieres el AK? Vamos, estoy forrado De pasta Voy a pillarme una WP ya Pues no, me he equivocado He comprado una Scout Pues con esto tiro Cuando presionas dos teclas A la vez Y compras una puta mierda Pues lo mismo Voy medio Qué fallo, tío He comprado sin querer esta basura Uno tocado Con tiro de Scout En A Voy a por la bomba Voy a por la bomba La dejas de tirado, macho Corta, tío Uno, corta Ojo, conector En conector Tienes uno Ventana Alguien en media En jungla Yo no sé Que es jungla, tío A mí me decís jungla Y me quedo igual Por cierto ¿Dónde está la plantita esa? Está tocado Tiene tiro de Scout A ver ¿Qué hay de armas? No queda mucha cosa Seguiré con la Scout Pues nada Sigo con esto, tío Alguien quiere arma A mí si me tiran la Scout Si quieres tú una vuelve O sea, donde la compras tú Ah, quédate eso Yo sigo con esto Hay que ahorrar, tío Hemos hecho ya cuatro rondas De terror Hemos hecho esta Que era importante Porque iban con Ups Toma, mochazo Con la Scout Con la Scout se va rapidísimo, tío Es la polla Este arma Conector Que no hay nada Dice Esa ¿Qué escalera? Eso se llama Conector 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 es lo que está dentro, tío La escalera es esto Lo que está a la salida ¿Cuál? Ah, eléctrico Había un eléctrico Pensaba que lo habías mirado Ya, tío Vaya, vaya, vaya Pues nada Cambiamos de arma Bueno, ahora me pillo Una MP4 De estas, tío O sea, una MP4 Una M4 Ups, que palmo A tres de vida Me he quedado Apurando Apurando ¿Quieres otro AK? Soy aquí el forrado Del equipo, tío El pasta, me llaman Está sobrevalorado Este arma está guapa, tío Tiene muchas balas Me gusta Bastante buena Eso no lo he visto No lo he visto No lo he visto a ese Ahora vengo Diréis, tío En medio de un video Watch y se pira, tío Esto que es Muy random, ¿no? Pues sí Es lo que tiene el Viri Con maldito catos Son muy majos Pero Como que Como si tengo 12k Bueno, pues Darme algo A ver si me hago el de medio Eco, dicen ¿Sabes? Eco Pero que dice Estoy yendo por túnel abajo No tengo No he comprado Vale, ahí dos Ve, está complicado Ve, está muy complicado Ve, está muy complicado Buena, buena, buena Buena ronda Bueno, ha habido concentración En estas rondas Es que en el CS Tío es un juego Que realmente comentarlo Es complicado ¿Sabes lo que digo? Porque ¿Qué vas a ponerte a comentar? Mientras estás intentando Escuchar los pasos Para ver si Dónde está el tío Si te está disparando Por la izquierda Por la derecha Yo creo que es un juego De verlo jugar Y Pues eso Entre rondas Ir comentando Y tal Pero En medio de la ronda A no ser que llores Y tal En plan Ah, ha fundido Si no No sé, no sé Han dejado Cieguísimo No veo nada Toma, mochazo Le he dado Le he volado a la cabeza Yo creo que B está libre He abierto A Joder He abierto A Está todo libre ¿Alguien quiere algo? Estoy forrado Tío Cuando cambiamos de equipo ¿O qué, tío? También, también Te lo metes ahí En un sobrecito Y te lo mandas Para cerrar Para cerrar Va, tela A ver Necesito saber Dos CT Aquí hay un pavo Aquí Quiero aguantar Quiero aguantar La gente no tiene paciencia Y acaba yéndose Acaban volviéndose locos Corta, corta, corta Corta, corta Corta Uno corta Una ventana Está abajo Uno Así quedan todos, tío Ya, tío Y este pavo, tío Joder Está haciéndome ahí los guapos Y nada Y aparece un tío Aquí spameando ¿Quién quiere arma? Yo, yo, yo Tíame una Acá Acá Bueno Lo he intentado Lo he intentado Hacerme la ronda Pero mis combis Han fideado mucho They are so fit En verdad Hay que quejarse Podría haber plantado La bomba, tío Si lo hubiera tenido Aquí aguantando Solo Si hubiera estado De lujo Vale, hay uno Con tickets Con AWP Voy a dejar la bomba ahí Tenéis uno Rusando por detrás Sabía yo Que ese tío Estaba ahí Lo he visto Tiene que haber uno Mínimo en B Nos hemos cargado ya uno Por eso del otro Ya no está Ya no está Tiene golpe Ojo Ojo Cocina Planta naranja Cuando quieras Plant, plant 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 ¿Por dónde vendrá? Exactamente O sea Estaba yo ya Haciendo un poco el giro A ver qué pasa Por dónde viene este tío Que nos hace el lío Bueno, bueno, bueno Ese hemos tapado el pelo Es lo importante No compres tío Si tengo pasta Gansa Hombre Ah, en verdad Se me olvidó Ah, luego te compro Y ya está Si mueres Que seguro Porque mueres todas Cabrón Ha muerto 9 de 10 Esto es estrategia Tío Y me funde Tío Me funde No han visto la bomba Por eso, eh Donde la he dejado Estaba al fondo Me ha hecho el lío Me ha hecho el lío El pavo Cago en la leche Me han faltado Me han faltado bombas A ver si se la hacen los compis Yo creo que se la podrán hacer bien A ver Quedan 3 Son 3 para 4 Pero este pavo Tío What the fuck So lucky El tío dispara sin puntero Pero ni no comp Ni mierda, eh Simplemente al tuntún Y lo mata One palace Y el otro ¿Dónde está? ¿Lo habéis visto? Creo que está en selva ¿No? Pues palacio El que queda No, está en medio Medio Bueno, lo que sea eso Arc Muy lolazo Es inglés Level, eh A ver ¿No ha muerto esta? ¿No te tengo que comprar nada? Madre mía Madre mía Qué maestro Qué maestro Si el tío le puedo hacer el lío Que antes me lo ha hecho la mima Ha doliado Quiero devolvérsela Tres en Conector Uno en Jungla Se van a pillar la PvP y se van para cortar No me ha dado tiempo Lo siento mucho Ya lo he intentado No veo nada ¿Lo he matado ciego? Sí, lo he matado Joder, tío Esos apartamentos Es que es unos nombres más raros, tío Es que es apartamento, tío ¿Cómo quieres que le llame? Hostia puta Yo qué sé Se llaman así, tío Hostia puta Yo no sé los nombres, tío Está ahí arriba Ya está, tío Apartamento, tío Eso es un apartamento Parece un apartamento, tío Pero parece que quiere arma O sea, aquí el que va regalando, eh Aquí, tío Joder, es macho Hostia puta Soy el forrado del equipo ¿Qué dices, tío? Ahí estamos Muerto A la derecha, a la derecha Al otro Hay dos Un conector y uno en jungla Cuidado Ahí arriba había uno, eh Ahí arriba tuyo Están disparando ahí al Tuntun Venga, hombre Bueno Bueno En He's low 10 HP Nice Si Si Con una escopeta Iba el otro, tío Hostia, tío Pues yo no tengo ya Para regalar más O sí Venga, regalo una más Joder No he ido en una ronda sin arma En toda la partida Empieza con la bizón, tío De la segunda ronda Y No paro A ver qué hacemos Vamos a intentar hacer aquí un poquito la La cosa rica He tirado Uno tocado En B No veo nada Lo voy atravesando ahí a ver qué pasa Ahí está libre, eh Ha abierto A, eh Si os dais la vuelta Vamos a, vamos a Cuidado Cuidado Medio Medio no está libre Madre mía Nos llaman los trameros No tengo ni idea Dónde está el último Vale, se la han fundido Pues ya está Pues ya está Otra vez el tío que muere, tío 12 rondas ha muerto 12 de 14 Madre mía El chapita Es que como esta no Aquí, esto no requiere toda mi habilidad Entonces Pues me calmo un poco, ¿sabes? Ya Ya Ya, 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 ya Si no, qué gracia tiene Ya veo ya Eres buena gente, en verdad Había uno en jungla Sigue en jungla Está en jungla, eh Y también ciego Por eso Y me da un headshot, tío Está A 75 de vida Nice, nice Yo voy derecha Yo voy a Pues todos a Vamos a A voy, voy y ya está Vamos a intentar hacernos la rondita Vamos a pillar una H, eh Que la H puede irnos bien en la primera ronda Podemos meter una buena granada Y hacerles el lío Lo que quede libre Así que Vamos allá Va en medio, ¿no? Todos en medio Cuatro o cinco en medio Ok Cojo con Héctor Tienes uno en ratas Ratas, ratas es el que queda Ratas es el que queda, creo Lo he matado yo, lo he matado yo Pues sí La verdad es que sí Porque perder la primera Conterra ya Como íbamos Tampoco iría muy bien de moral, eh Seguramente ahora Compren como locos Para intentar hacerse la ronda O algo Sí Así que ojito Que nos hagan unos Buenos headshots Aquí hay uno En apartamento Dos en apartamentos Medio uno Otro ratas Dos en apartamento Estoy tocado en la C4 Deja que venga Quizás otro, eh Naranja O a lo mejor otro Ratas Ratas uno Ratas C4 Ratas C4 Buena Pues han forzado muchísimo Ahora están fuera Directamente Han forzado a comprar armas Han arriesgado mucho En esta ronda Porque tenían que jugársela Pero Yo creo que hubiera sido mejor Quizás hacer todo seco Y en la próxima Jugársela a todo ya Y a ganarnos todas las rondas Que sería bastante improbable La verdad Porque después de un 12-2 O sea, un 12-3 Moralmente no están muy bien Y después de que te hagas la primera Es como que ya sabes Que vas a perder O prácticamente vas a perder Entonces te jode bastante La he cazado bien Se ha salido uno del otro Equipo ya En plan Trip Pues nada Tienen al bot Uri A ver que tal Con bot Uri Y aquí no he visto a nadie Tío De Poligasi Mira ha vuelto Ha vuelto el pavo Habéis cegado Pero exagerado Están todos en la mierda Tío Está ahí detrás de las cajas Yo creo en la mierda El pavo Pues nice job Señores Bien jugado Bien jugado No me suben de rango Tío Puta mierda Hostia tío Quiero nova 4 Al menos Tío Pues nada Seguimos en nova 3 Señores He ganado ya varias partidas En nova 3 Pero no nos quieren subir de rango Pues seguiremos en nova 3 Reventando cráneos Es lo que hay Es lo que hay Pues nada Ya subiremos algún día Sé que algún día Subiremos a base de ganar Y ganar Y ganar Y ganar Acabaremos promoteando Porque la verdad es que Mi historial está bastante fino Está bastante fino En esta ocasión Hemos jugado con una premade Ya lo he dicho Voy a echar para aquí Señores Hasta luego No sé cómo se sale ni de aquí Aquí creo Vale Hemos echado una premade Aquí han salido bien Pero en general ¿Dónde está el historial? A ver si veo mi historial Hostia No sé cómo cojones Se mira el historial Jugar Bueno En algún lado sale el historial Ya lo descubriré Ya me lo diréis Porque no me acuerdo exactamente Dónde era Pero la idea es que Tengo un montón de victorias Creo que llevo Desde que he empezado A jugar aquí a CSGO En el canal este No sé si todo victoria Y un empate Creo que aún no me comió Ni una derrota directamente Estoy que reviento Pero bueno No nos quieren subir ligas Pues que no nos suban Ya subiremos poco a poco Pero acabaremos subiendo Que es lo importante Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo De CSGO Hasta luego